Estos días son fechas en bañales, donde la familia, amigos, conocidos, se reúnen para vivir intensamente momentos especiales, donde la ilusión y el recuerdo de los que no están a nuestro lado, pero sí en nuestros corazones, es lo que más llena. La esperanza, la humildad, hospitalidad, el hermanamiento y los buenos deseos prevalecen por encima de esto. Son días donde no podemos olvidarnos ante todo de los que muestran nuestra necesidad de apoyarles, de ayudarles para que no estén solos. Son días entrañables donde cada uno de nosotros tenemos la necesidad de estar acompañando a todos aquellos que necesiten nuestra compañía. Como vuestro alcalde y vecino, os deseo unas felices fiestas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!